¡Ey! ¡Muy buenas noches! Y las tardes o mañana O el día, en la hora que estén viendo Este fucking video, estamos en un nuevo video De Terraria, ya en el capítulo número 6 De esta serie que hemos avanzado Muy, muy poco, ahora si ya le subí Un poquito más al volumen del Terraria para que ustedes escuchen Y, noticias malas, ya se me Chingaron los dos audífonos, noticia Buena, mi madre me prestó unos audífonos Los cuales, se escucha chido el audio Más estos bugs que me salen A lo idiota Pero bueno, dejamos en el capítulo Anterior donde fuimos a la mina y encontramos Mucho tungento, y muchísimo Hasta a mi me gustó mucho, vamos a Quitar este árbol, pues creo que Es que, creo que Otra vez, pues Crece, si no lo Rompemos del todo, bueno aquí ya hicimos Bueno, aquí ya hice Ya arreglé un poquito más la zona Ya puedes entrar más fácil Aquí tengo un chingo De mamás que no he dejado Desde el capítulo anterior No he dejado Ni madres, eh ¿Por qué no? Desde que acabé el capítulo Ya no me metí al mundo Permítelo dejar la Fucking verga ahí Y ya Ahí tenemos todas nuestras cosas Así que Vamos a empezar a hacer unos lingotes A ver qué nos podemos hacer Ahí tengo el cofre lleno También Pienso hacer una cama Pero ahora vamos a explorar el puto mundo A ver qué nos separa Pero quiero hacerme una cama Especialmente pues Para ya responder acá abajo Es que es necesario ya Porque no mames desde Ya es necesario Ya te llevamos unos buenos capítulos Y como que no tener cama Es un fucking peligro Aquí tengo un corazón de no sé dónde También Bien, vamos a seguir abordando El tema de ¿Dónde va la? Preston A Preston Sí, aquí hay que dejar El de las aventuras de Siler Que lo dejamos en la autoestima Que hablamos sobre Si no mal bien recuerdo Ni me equivoco Hablamos De De qué consiste Que es el estado anímico De las personas Dependiendo de su situación En la que se encuentre Puta madre Tengo un puto cochinero Fucking verga La autoestima Vamos a hablar de esto De Cómo puedes combatirla La autoestima Si es algo muy grave Muy, muy, muy grave Porque hay muchas personas Que se terminan suicidando Como les dije en el capítulo anterior Si hay muchas personas Que se terminan suicidando Por Tener Por Tanto Puta Pinche gente Sin cerebro Que te hace el puto Mal día Perdón por las palabras Aunque digo a diario Grasarías Pero Es necesario De así Pero esas pinches personas Cagantes Cabrol Que no manes Castran hasta su pinche Madre que hacernos el pico De tus gento 50 Y cuánto tienen De hierro 40 A bebo A que hacernos el pico De tus gento Y una espada De tus gento A bebo Ya tenemos Esto Ya tenemos Nuevas cosas Misilerinos Ay wey Bueno La puedes combatir Yendo Con un psicólogo Aunque diga Ah no Los psicólogos Son para Locos Y no No es cierto Los psicólogos Te ayudan Demasiado Para tus problemas Vamos a También hacernos esto Te ayudan Demasiado Por si acaso Tienes algún problema Eso nos vamos a guardar Hierro Un hache De hierro Yo Terminé yendo Unas terapias Psicoterapéuticas Aquí Donde En realidad Si me ayudaron mucho Aprendí tantas cosas De las otras personas Porque era grupal Pero aprendí tantas cosas Que No mames Yo estaba de Wow No Es que A veces nos hace Muy mucho La víctima De Ay wey De los que nos pasa Y la verdad Así es la vida de cabrona Aunque no me lo crean Así es la vida de cabrona Es una hija de puta Que te da por culo Aunque no quieras A veces te da por culo La vida Y nos tenemos que aguantar ¿Por qué? Porque así aprendemos tanto Y empezamos a tener Tantas experiencias De la vida Ay que No mames No mames Yo si he pasado Por muchas cosas malas No tan malas Otras veces nos topamos Con este pinche bioma Son tantas cosas Que he pasado Que las he tenido Que afrontar como No tanto como debería Porque a veces Si me ponía De su pinche No mames A los 16 años 17 Me daba una ¡Hala verga un corazón aquí! A rato lo rejuntamos Hay que juntar El diarro Si es importante Me daban unas Unos Unos bajones De autoestima Depresión Eso si era depresión Me daban unas depresiones En la noche Pero depresiones Cabronas No cualquiera Y yo de No mames Me quería hasta Fucking morir Cabrón Así de fácil No me acuerdo Que nos lo encontramos También aquí Vamos a llevarnos Todo eso Porque lo necesitamos Chingue su madre Eso lo necesitamos Y hasta que fui A terapias Psicoterapéuticas Es cuando Ya Supe más Que hacer No todo Yo sé que la vida No todo es bello A veces hay tantas cosas Que te ponen De malas Buenas Felices Tristes Desesperantes Que te mandan No wey Tanta mamada Como las que me dan Yo nunca De cada capítulo Nunca voy a dejar De alburear Carnan Y aquí no hay nada Ay nos va a tocar la noche Y no quiero Yo la pude Yo la pude combatir Así haciendo Y viendo nada más Por mi A veces es mejor Ser egoístas A veces No Bueno Que esticula bien A veces es mejor Ser egoístas Y ver por si mismo Que en las demás personas Porque si conozco Personas que En vez de ver Por si misma Mejor ve por las otras Les ayuda En vez de tomar Sus propios consejos No los toma Y es cuando Ahí viene Lo grave Lo grave está De que La autoestima Te empieza a bajar Estado anímico Más abajo Cada cosa Te empieza a dañar Vamos a venir aquí Porque necesitamos La La Ay aquí está La La Necesitamos Que nos caiga un meteorito Y necesitamos matar Este Cerebro de Katsulu Bueno Ya En otros En otros puntos A mi me costó Muchísimo Tiempo Ahora si Ya tengo 19 Ya comprendo Más mejor Las cosas Porque cuando Creces Con tantas cosas Tantas experiencias Empiezas a ver La vida Más diferente Muchísimo Más diferente A como tú La tenías La vida No es tan Culera A veces te da Unas buenas Sorpresas Que Estás feliz Todo un Puto Año Puto Y hay días En que sí No mames Te da el puto Bajón De todo Te da un bajón De Anímico Ya parezco psicólogo Ya parezco psicólogo Yo debería de estudiar eso Pero no No me gusta Bueno Debería de estudiarlo Pero lo que me gusta Es otra cosa No mames No me estamos meridando Como idiota Por aquí Puta madre Ven para acá Debería de ser No Pero yo lo que quiero Estudiar es gastronomía Así que Es algo más diferente Hay que iluminar Porque ni veo Ni madre Ah Luna piraña Las pirañas atacan En 3D ¿Qué es esto? Ah Luz de luna Luz de luna Huevo Y me dio su semilla A bebo A bebo Esa luz de luna Si la vamos a ocupar Güey Déjame en paz Pincho ojo Da Bueno Así se los voy a decir Mi celerino No más A mí Me van a tener Más que un amigo Más que un confidente Como su mejor amigo A mí me pueden tener así Me puede hablar con libertad Y contarme sus problemas Yo con mucho gusto Les voy a ayudar No somos Ahorita no somos mucho En esta comunidad No somos mucho Lo bueno Así que a la mayoría Si les puedo ayudar En sus problemas Y es que Ah no Que no me haces Que me pasó esto Es que Este pendejo No me salió aquí Estoy De que Hay un bug Hay un bug Que se puede poner Antorchas bajo el agua Gracias Gracias 5-0 Games Gracias por darnos Estos bugs tan apetepóricos Vean Cuando han visto Un bug así Vámonos Para otra contraparte A ver si en la otra parte Nos encontramos A este güey En la costa Bueno Como les decía A mí me pueden Tener como su mejor amigo Su amigo En el que pueden Apoyar y contar Yo les voy a ayudar A mis experiencias Y a lo que yo sí Y a lo que es mejor Para ustedes A veces no es bueno Hacernos daño Innecesariamente A veces es bueno Tomar buenas decisiones Muy buenas Pensar con la cabeza Porque tenemos el error Aunque les va a salir Les va a Escuchar extraño Es que a veces Pensamos con la Con el corazón En vez de con la cabeza Es mejor primero Pensar con la cabeza Que con el corazón Porque el corazón Como todos saben Nos engaña mucho Muchísimo Que nos engaña En la cabeza No, la cabeza Nos ponemos Nos Bueno El corazón en sí Actuamos por inercia Empezamos a actuar por inercia Y lo hacemos Toda la idiota Ya pensando con la cabeza Nos detenemos Poquito a pensar Y decir ¿Qué será lo mejor Para nosotros? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué me está pasando Esto? Primero No hacernos la víctima De todo lo que nos pasa Primero hay que Hay que tomarnos Los problemas Con Positivamente Algo que yo Antes no lo hacía Antes no me lo tomaba Positivamente Era de No mames ¿Por qué ya chingas? Que chingue Su madre la vida Era Era Mentadas de madres A la vida Esa es maná ¿What? ¿What? ¿Cómo que apenas Pues cuánto vale? ¿Cinco? A la fucking Verá Creo que enterrar El PC vale menos Cabrón Pero como les digo Primero pónganse A pensar Bien Pero bien 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 Está bien Que si se toman Un tiempo Es mejor ahorita Si Bueno Ya es otra Contraparte Del mismo tema Si ustedes Están mal No tienen una No se quieren Ustedes mismos Que es algo Súper importante Quererse a sí mismo Eso es Súper importante Ni se imaginan Lo hermoso Y lo bello Que se siente Estar bien Y Ay wey Se me duele la garganta Lo hermoso Ay wey Que pedo con esto Lo hermoso Y bello Que se siente Estar bien Consigo mismo Y quererse Se siente Tan puto Hermoso Y por Bueno Aquí hay que hacer Un paréntesis ¿Por qué vergas Estoy explotando El mundo de noche? ¿Por qué todo se hace De noche cuando grabo? Que pedo Que pedo con esto Pero bueno Es tan hermoso Estar bien Contigo mismo Quererte No mames Algo que me costó Muchos años Porque desde Los 16, 17 Es que estaba mal Y ya Tiempecito Como un año O aproximadamente Cuando ya tenía 18 Ya Ya decía Ya estoy bien No veo ni madre Si me parto en la madre Ni Pepe Porque no veo Ni madres Ay wey Si me partí la madre Era así No veo wey No veo Ahí están mis pociones Aquí están A ver Eh wey Utiliza bien Tu pinche salto Ya Ya está amaneciendo La neta Mi consejo Es muy bueno Primero Si estás mal Anímicamente Lo que es mejor Es Primero Piensen por ustedes Se hagan Egodistas Una vez en la vida Aunque Hay muchas personas Que si son así Egoístas Solo ven por ellas Y les vale madre Si le hacen daño A las demás Hay otros Que son más conscientes Ni sienten más Ah En ese caso yo Yo soy a veces Muy sentimental Me gusta mucho Ayudar a las personas Eso si Les ayuda A lo que pueda A lo que sea Y les hago Que piensen Wey Con la cabeza Miren Quien está aquí Miren Quien está aquí A ver si nos encontramos El libro Un día de estos A la puta suerte Puto slime De mierda No No voy a bajar Porque aquí muero En putiza Vámonos 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 Que aquí si muero Cabrón Que aquí Ni siquiera puedo subir Ay wey Que bueno Ay dios La autoestima Afecta mucho Ya también En la salud También afecta mucho Porque Hay personas Que se cortan Hay personas Que dejan de comer Hay personas Que están tristes Todo el pinche día Y estar triste Y estar triste Y mal Afecta mucho Hijo de tu puta madre No me salió Este ojete No me salió Este ojete Cabrón Hijo de tu puta madre Que pego con su vida ¿Por qué no me salió El pescador? No me No Si se abugue Este pinche Fuego neta Aunque no lo necesitamos Realmente Porque sus misiones Me castran Y también Estoy viendo Que hay bug Idiotis A ver Disculpa Mis irerinos Es que se paró La grabación Se paró un momento Por andarle apretado Pero bueno Juntamos estas botas Juntamos estas botas Estas botas Dejen poner esto Más acá Estas botas Quitamos Esta pinche mierda Estas botas Es para Poder caminar En el agua Es tan chida La neta Es tan chida Es tan bien Perra Vamos a nuestra casita A guardar nuestras Fucking cosas Que ya exploramos Un poco el mundo Y a un conejito Que te vayas bien Pendejo ¿A qué hace? Ah no mames Yo se me llenó Con razón No está el pinche vato allá Pero no es que no entiendo Por qué no lo encontraste A la primera Ya me tocaré yo solo Y estos bug ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con estos bug? Bug de terrario Bug Everywhere Bug en todas partes Hay bug Soy el señor de los bug 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 Ya dejemos de pendejadas Hay que guardar esto aquí Ya tenemos otro más Ah lingotes Es un pedo eso del acomodo Porque me tengo que acordar Donde está cada cosa Bueno mis sirenos Ahora si ya saben que hacer Un poco Ya saben que hacer Si tienen la autoestima Bajísima No saben que hacer La vida los trata De la fucking mierda No son los únicos Créanme No son los únicos Que los tratan así Hay miles Y peores de personas Bien África África muchos Niños muriéndose de hambre Hay tantas cosas Ahorita lo de Ecuador Que Terremoto que haces Que arrasó mucho A esa zona Son muchas cosas que Te pones a pensar Y dices Bueno hay muchos religiosos Que ponen Dios Porque Cuestionan mucho Las religiones Que lo que El primer ser humano Lo que hace Y más en un hijo Es cuestionar La religión ¿Por qué? Exactamente no sé Exactamente no sé Todos le echen la culpa A Dios Yo no sé si creo O no Cada quien tiene sus creencias Lo que sí voy a hacer aquí es Construir otras dos casas Dos, tres, cuatro No voy a construir cuatro Fuera de cámaras Eso sí les digo A ver ¿Qué más podemos hacer? Ay una puta armadura Porque no tenemos Mmm Estaño No tenemos No tengo Ni madre de nada Ay wey Perdóname Sileninos Pero es que no quería Bueno No quería hacer esto Pero como que vamos a En fuera de cámaras Voy a picar un poco de Más oro Para poder Hacerla Para poder Matar ya Al Al ¿Cómo se llama este pelero? Al Al rey babosa Lo cual Bueno me va a costar Un huevete Porque no Ya tenemos Un Ya es que Necesito Primero necesito La mecánica Eso es cierto Necesito Vamos a caminar Vamos a caminar Un poquito Un poquito Nada más A ver si nos encontramos Más mamadas No 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 te partas La madre Lo que necesito Ya son las alas Para no dañarme Cada cabido Que las cabidas Aquí son Son bien cabronas O el amuleto También el amuleto Ayuda mucho Ah si si Puedo caminar Sobre el agua Soy una verga Bien poronga Uh Ay wey Hay una trampa Ay wey Así que por favor Misilenios Si Si tienen una baja autoestima Por favor Vayan con alguien Que les ayude Si sufre de bullying También por favor Por favor Díganle a sus padres Sin miedo No es por Ay wey No tengan la desidia Porque eso De tener mucha desidia Es muy malo Y les puede afectar Y a la larga Si siguen con ese problema Pueden terminar Muy 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 Mal Y si no Y si ven mal Peor Y si ven mal La vida Es aún peor Porque No me gusta ver mucho La gente sufrir Si un perro No me gusta verlo sufrir Imagínense Un humano Bueno Aunque Es normal ver Sufrir un humano Ya en estos tiempos Que todo se está yendo A la puta mierda Wey Pero que le hacemos Ya Así nos estamos acabando Poco A poquito Pero bueno Misilenios Aquí me voy a quedar Un rato minando Creo Si no pues Paro Edito el video Y ya empiezo a jugar de nuevo No lo sé Ya veré Mira aquí está la biblioteca Ya que aquí encontramos Otra vez Este Este pinche Bioma Nos vamos a hacer la armadura De estaño Así que ya podemos picar Un poquito más rápido Pero bueno misilenios Aquí ya acabamos Este episodio De Terraria Con un pinche corte Innecesario Yo no sé cómo se dice El pinche corte Innecesario Gracias 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 Delito Ay cabrón Ay cabrón Otro putazo más para mí Pero bueno misilenios Espero Y les haya gustado Y tomen mis recomendaciones Por favor Vean por ustedes Si van Y así pueden ayudar A las demás personas Hay muchos Hay muchos Que se superan en la vida Y logran mucho 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 La cosa es superarse Cada día Hay muchos obstáculos Lo sé Pero esos obstáculos Son fáciles De 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 Confrontarlos Y hacerlos Pero bueno misilenios Espero que estén Todos bien Que tengan Un hermoso Y fin de semana Y nos vemos El lunes Otra vez con las aventuras De decirles Que vamos a hablar De otro tema También importante Y que también Abarca la autoestima Y el estado anímico Así que Nos vemos Hasta el próximo día Comenta Darle like Y Compártelo Con tus amigos Adiós